Con el objetivo de continuar fortaleciendo los esfuerzos en la lucha contra la violencia hacia la población femenina, autoridades del Ministerio Público llevaron a cabo la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, acto en el cual participó la fiscal general Telma Aldana. Solo el año pasado fueron recibidas 54.831 denuncias de violencia contra personas del género femenino y durante el 2015 ya se han presentado 6.222. Este delito ocupa el primer lugar entre los hechos delictivos denunciados. Aldana recalcó que aún queda mucho camino por recorrer y reconoció que como Estado se han logrado avances en el respeto a los derechos humanos de sus congéneres. Lo más importante, concluyó, es la prevención. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.